Y újole, monitoreando un viernes completito, el primer fin de semana, digo, el primer, la primera semana de Hola Chicago, aquí, este, desde Chicago, a través de toda la nación, y también desde Tamaulipas, y este, Texas, ya chavos, un, eh, una semana completa, se aventaron conmigo, ¿Qué onda? ¿Qué vamos, cómo vamos a festejar? Oye, pues, ya es, ya es viernes, ya es viernes el cuerpo ya lo, ya lo sabe, y pues no, vamos, se aceptan propuestas para, para el festejo armando. Bueno, mira, una hambúrguer, estamos bien. Uy, y acabo de ver una también yo hace ratito, fíjate, el, el universo me manda mensajes, este, subliminales. Excelente, excelente, con eso nos vamos. Oye, pues fíjate, antes de, antes de la celebración, vamos a, vamos, vamos a monitorear un poquito, porque vamos a entrar al circo de tres pistas de política y cosas más sucias. Por cierto, cuando hablo de política, me acuerdo mucho de un chamaco que le dijo a su mamá que quería ser presidente de la república. La señora le dijo, ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Estás idiota, estúpido, imbécil? ¿Estás retrasado mental? Todo. No, si se ocupan tantas cosas, mejor no le entro. Oh, pero hay gente que sí nos cumple. Ah, no, sí. 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 Le peñanía a tu armando. Definitivamente. Hasta. Y aparte, otras cositas, no, nada más eso. Hasta en inglés. Hay que vergüenza. Y otras más. Continuamos. Oye, hasta en inglés también. Jorge. Hasta en inglés. Hasta en inglés también. Oh, claro que sí, en todos los idiomas. Sí, no, sí. 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 La tonte, la tontejez, no, no conoce fronteras. Sigan, sigan. Oye, fíjate, le comentaba, le comentaba Armando que acabamos de pasar la celebración del terremoto de mil novecientos ochenta y cinco, esto en la Ciudad de México, el diecinueve de septiembre, este que se cimbró la tierra en forma terrible. Yo le comentaba, te estabas platicando hace rato, que todos nos acordamos lo que estábamos haciendo ese día, exactamente el diecinueve de septiembre. Yo me acuerdo que estaba en Reynosa, haciendo una actividad que pocas veces realiza en la vida. Esas cosas raras que hace uno en la vida, estaba trabajando. Ah, entonces, de repente, estábamos en una maquiladora y todos los compañeros, muchos de ellos tenían familiares en la Ciudad de México, y pues trataban de comunicarse, no había comunicación, no había forma de saber. Hubo una cosa terrible, miles de personas perdieron la vida, familias completas perdieron la vida, muchos otros perdieron todo lo que tenían. Pero Armando, es una voz autorizada para hablarnos del temblor de mil novecientos ochenta y cinco, porque él lo vivió en carne propia. Armando, platícanos un poquito de tu experiencia, por favor. Bueno, mis chavos, pues nos remontamos al año de mil novecientos ochenta y cinco, un día diecinueve de septiembre, a las siete, diecisiete de la mañana, que fue cuando inició el movimiento, un temblor muy fuerte, con una intensidad de ocho punto grados, de magnitud en la escala de Richter, y el epicentro estuvo cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa michoacana, yo le comentaba a Jorge Ramón. Sí. Que en ese tiempo yo trabajaba en Michoacán, en el estado de Michoacán, muy bonito, muy bonitas tierras, por cierto. Y estábamos otros camaradas y yo en el hotel, porque estábamos por salir al rancho donde nos había tocado trabajar, y resulta que esa hora empieza, empieza el movimiento telúrico, y se siente una cosa muy rara, empieza, recuerdo que la cama, la mesa, una silla, empezaron a moverse, se da cuenta que era intencional, y le digo a los camaradas, bueno, ¿y qué se está pasando? Y ellos también, oye, pues ahora qué, esto qué, salimos del cuarto, estábamos en un segundo piso, nos asomamos a la calle, estábamos enfrente de la plaza del pueblito, y estaba mucha gente en la plaza, y se nos quedaban viendo, como diciendo, bueno, ¿y qué están haciendo ahí? Se corre en peligro, pero nosotros no sabíamos que, en una palabra no sabíamos qué era eso. Entonces nos bajamos, bajamos de escalera, y en la puerta, en la entrada estaba el dueño del hotel, y le preguntamos, oiga, ¿qué es lo que pasa? Dice él, muy tranquilo, está temblando, pero ahorita se quita. Y nosotros asomándonos por la puerta, estaba un, recuerdo que estaba un camión en la calle, y el camión se movía de lugar, haz de cuenta que das unos brincos pequeños, y eso hacía el camión, unos brincos pequeños, y se movía de lugar, las columnas se hacían de un lado hacia otro, el movimiento duró, pues, que te digo, unos, unos minutos, aproximadamente dos minutos, que se los hicieron, la verdad, extensos, o extensos, eternos, y no nos dimos cuenta de la magnitud del problema que había, en ese tiempo, le estoy hablando, en el 85, pues, cero internet, cero celulares, las telecomunicaciones estaban, pues, en pañalitos, totalmente, entonces, pues, no, no nos dimos cuenta realmente, emprendimos el camino hacia la comunidad donde nos tocaba, y fueron seis horas de camino, llegamos allá, y, y pues, si había televisión, pero, pues, no, no nos abocamos a la televisión, pero ya, este, en la tarde, empezaron los mismos habitantes de ahí, que habían escuchado las noticias, de que la cuestión estaba seria, estaba muy, muy, muy fuerte esto, y ya checamos, y sí, efectivamente, la bronca estaba en grande, en la comunidad de ahí donde estábamos, a eso de las 7.30 de ese mismo día, hubo una réplica muy fuerte también, recuerdo que estábamos en un, pues, en un pequeño restaurancito muy humilde, una fondita, en ese, en ese pueblito, en esa comunidad, y empieza la mesa a moverse, haz de cuenta que, que alguien estuviera abajo de la mesa y quisiera levantarse, empieza a moverse los platos, los vasos, y ahí empezamos todo a querer agarrar, como, como si fuera película de Viruta y Capulina, y queremos estar agarrando todo, porque todo se movía, y uno de mis compañeros sale corriendo, y enseguida salimos todos atrás, atrás de él corriendo también, y dice la señora, recuerda la señora del, del restaurancito, nos decía, maestro, maestro, no corra, no corra, y decía mi compañero, no, si quisiera volar, pero no puedo, y sale a la carrera, y nos quedamos a, frente a un, a un terreno que había ahí, haz de cuenta un terreno como, como un campo de fútbol, pero no había postes de luz, no había nada, y ahí nos estuvimos, pero se sentía bastante, bastante fuerte, le comentaba a Jorge, que en un, en un pueblo cercano, el pueblo se llama Tacámbaro, Michoacán, un pueblo hermosísimo, que es la capital mundial del aguacate, hay aguacate de calidad de esas tierras, se cayó la cúpula de, de, de la iglesia, allá las iglesias las hacen con toda la mano, se cayó la cúpula, y en ese tiempo, pues resultó que una, una señora que había ido a, a rezar el rosario muy temprano, cae la cúpula, ella estaba en el altar, la cúpula cae precisamente ahí en el, frente al altar, y y le, le cercena sus piernas, y ella muere desangrada, porque nadie le venía atención, pues de hecho era, hubiera sido muy difícil, le cayeron unas piedras enormes de, de cemento y varilla de, de la cúpula, y hasta que ya todo mundo empezó a, a checar, a ver qué pasó, el recuento de los daños, entraron a la iglesia, fue que la encontraron, allá también hubo muchos muertos, la cantidad no se, no se sabe con exactitud, porque le repito, las comun, las telecomunicaciones estaban, pues, no, no, en unas, en un proceso, pues muy lento, pero, pero si hubo varios muertos, desafortunadamente, pero si es una experiencia bastante fuerte, bastante tremenda, y pues a lo que no estamos acostumbrados a eso, pues muy desagradable. Sí. Acá nosotros en el mágico sur de Tamaulipas, a Dios gracias, no sabemos lo que es eso, de repente estamos rezando porque no se venga un ciclón, que es otra cosa, otro fenómeno natural también, que es, pero eso sí ha llegado por estos rumbos, pero los temblores, gracias a Dios, no, pero sí es muy, muy desagradable, y es algo muy fuerte, algo que, pues hasta este momento, pues no, no, no lo he podido olvidar, y pues ahora sí que elevaron una oración por toda esa gente que murió en el sismo del 85, porque como comentaba Jorge, ahora en el, en el 19 de septiembre del año pasado, pues como fue el, se vino de nuevo el, el del 2017, ya ni se acordaron de los del 85, o sea, este, como, se vino una emergencia tremenda, también hubo, hubo, hubo muertos, hubo un desastre también muy grande, menos que el otro, definitivamente, fue mucho menos que el otro, pero de todos modos hubo desgracias que lamentar. Es, esos, esos días como que nos dejaron marcados a México y en especial a la capital, pero pues ni hablar, lo que sí quisiera comentarles, Jorge Ramón, que en ese sismo del 85 y más en este del 2017, lo que se vio fue un pueblo unido, un pueblo solidario, un pueblo que le importó poco lo demás, o sea, yo no te conozco, pero de todas maneras voy a arriesgar mi vida por salvarte, hubo héroes anónimos, mucha gente que salió días completos, dejó de trabajar por rescatar a compatriotas que estaban en desgracia, y nuevamente, el gobierno de aquel tiempo y el gobierno del 2017, nos mostró que era un gobierno inepto, un gobierno un tanto inútil, o un mucho inútil, porque fue la sociedad civil las que les dio la muestra de cómo se deben de hacer las cosas, el gobierno se quedó impávido, se quedó, ahora sí que estático, se quedó, que no sabía qué hacer, y la sociedad viendo que no había quien iniciara esto, la gente, la gente civil, fue la que puso el ejemplo, y de ahí surgieron varios héroes, entre ellos, pues los binomios caninos, esos perritos que acompañados de sus, ahora sí, de los elementos de la marina que los traían, nos dieron una muestra de cómo, cómo tienen una facultad, una sabiduría, una innata, que los hace elementos indispensables en casos como este, y que en especial la perrita Frida, que es una heroína para aquí, para todo México, por las muestras que dio rescatando muchas personas, pero ni hablar, estamos celebrando un aniversario más del sismo del 85, y ahora sí del año pasado, y pues, para adelante, México no se raja y sigue echándole ganas. Ramón, Jorge, adelante, así es, así es. Oye, fíjate que una cosa interesante, una noticia que me llamó la atención, un tráiler con 154 cadáveres, se pasea por varias partes del estado de Jalisco, es una caja refrigerada, resulta que el Instituto de Ciencias Forenses del estado de Jalisco no tiene el espacio ni la infraestructura para tener toda esa cantidad de cadáveres, ya está lleno, entonces fletaron esta caja, una caja refrigerada, y pues anda deambulando, ya estuvo en Tlaquepaque, la movieron del lugar desde una colonia a otra, porque ya el olor ya es bastante fuerte, nadie la quiere en sus comunidades, es comprensible, las autoridades, los mismos vecinos se unen para que la caja refrigerada no esté ahí, pero me platicaba Armando, que ahora con el nuevo sistema de justicia, pues no se puede hacer como antes, que era nada más incinerar los cadáveres o la fosa común, ahora tiene que ser plenamente identificado Armando, antes de hacer ese proceso, mira, lo que pasa que entró en vigor la ley general de víctimas, esto impidió que los cadáveres no identificados se les incinerara o fueran la fosa común, la ley está destinada al tratamiento digno de las víctimas, de hecho ordena resguardar los cuerpos no reclamados, también es crear cementerios forenses que permitan la exhumación de restos en un momento determinado, o sea, poder sacarlos fácilmente para poder comparar pues perfiles genéticos, en este caso no solamente es un tráiler, aquí la sorpresa, lo desagradable es que son dos tráileres y como las redes sociales no perdonan, salió una fotografía donde un elemento de la fiscalía del del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de allá en Guadalajara, está en la caja del tráiler, los cadáveres están en bolsas negras y él está arriba, pisando arriba de las bolsas pues para acomodarlos o algo así, en un trato no digno para una persona ya en calidad de fallecido, o sea, no se cumplen los protocolos, hay ciertas maneras de reglamentos para esto, pero no se cumplen, ahí, aquí en la otra sorpresa más que tenemos, porque quiero decirles que somos un país que ya perdió la capacidad de asombro, de una sorpresa pasamos a otra, no son, no son 157 cadáveres, se ha hablado de una cifra cercana a los 450, que son los que pues ahora sí que están en cajas refrigeradas móviles, en cajas de camiones, de trailers, y porque el forense, el CEMEFO más bien, ya no tiene capacidad y hay el plan de hacer un cementerio en un municipio cercano a Guadalajara, pero los vecinos no quieren que se haga pues por la cuestión, por la cuestión entendible de que pues esto va a implicar, pues si van a ser las fosas de manera de que se puedan abrir fácilmente, pues una infección, una epidemia, olores y cosas así, entonces no quieren que se hagan ahí, entonces por eso lo subieron a las cajas, pero no tuvieron, no tuvieron un plan ideado para poder darles un resguardo seguro, los trajeron aquí y acá, de hecho en una, en uno de esos tantos lugares que hicieron, que hicieron este estacionar, un estacionamiento, el trailer se atascó y estuvieron batallando para sacar, no, una serie de cosas que como les digo, creo que esto nada más pasa en México, donde ya, ya la capacidad de asombro fue rebasada, adelante Jorge. Oye, pues ya casi es hora de irnos, deja de apoyo sin albur con mi productor, ¿Cómo andamos de tiempo, Ramón? ¿Tienes mano? Seguimos monitoreando, ya le cortamos. Este, agárrate otra nota más, claro que sí, adelante, es viernes, hoy tenemos que darle a la gente más de lo que pide. Oye, yo, yo no sé Armando, si la luna de miel que no inicia todavía, entre Andrés Manuel López Obrador, y sus votantes, y los que no votaron por él también, esa luna de miel, parece que se acaba antes de que inicie, ya empiezan los problemas, ya empiezan las críticas, y ahora todo lo que era jijiji, lo que era jojojo para don Andrés, parece que se le revierte, Armando, platícanos un poquito, ¿Qué está pasando en México con la llegada de don Peji? Bueno, lo que pasa es de que hay, hay algunos detalles, él, él en campaña dijo algunas cosas, y ahora, pues no, la realidad es otra, es distinta, no es, no es precisamente lo que decía, tenemos un caso muy reciente donde él afirma que no va a usar los, el avión presidencial, entonces él se tuvo que trasladar a Oaxaca, pero por, por cuestión de que, de que en la, el, había mal tiempo en el aeropuerto de, de la Ciudad de México, no pudo despegar el avión de Huatulco, y estuvo varado varias horas en, en ese aeropuerto de Oaxaca, entonces, entra la polémica, que, pues él, si tiene que estar en un, en un, en un evento, pues lo correcto sería que, que, que se llevara su propio avión, vamos, sí, pero, eh, también, eh, mi pregunta es, eh, en un, haciendo mal tiempo, yo creo que ningún avión aterriza, no creo que, que haga, que el avión tenga algo especial para que pueda aterrizar, eh, eh, solamente, entonces, aquí la, el detalle es, si se usa o no se usa el avión, eh, hay una flota de, de aviones, de helicópteros, pero él dice que no son necesarias, no, no, no hay que usarlas, en otro orden de ideas, Ramón, Jorge, a lo mejor nos vamos a pasar de, de todo este Ramón, ahí nos disculpa, ahí nos lo descuenta de los aguinaldos, no bronca, vámonos, este, ahí les va mis chavos, resulta que el partido Morena, tiene una idea, que yo sí la, la apoyo esa idea, pero de corazón, no todo, no todo lo que propone Morena, pero en este caso, sí, propone quitar los colores que usa el PRI, es un proyecto que indica que es una infracción a la ley, usar los colores que corresponden a, en identidad con la bandera nacional. Claro. Ustedes, como yo, sabemos, de que el PRI tiene, pues, no mucho, nada más desde, desde marzo de mil doscientos veintinueve, tiene los colores de la bandera, tiene los colores de la bandera de México, en su logotipo, entonces, acaba de presentarse una, una, este, iniciativa, para, eh, que es un proyecto de reforma, en el que se obligaría al PRI a cambiar su combinación de colores, o sea, vamos, quitarse, que se quitaran los colores de la bandera del emblema del PRI, porque eso fue criticado mucho tiempo, pero como el PRI estuvo en el poder setenta años, pues no hay bronca, siempre mandaba su aplanadora, ahora la aplanadora ya cambió de marca, es una aplanadora que se llama Morena, entonces, no lo duden, mis chavos, que se, esto se haga ley, se hagan los cambios pertinentes y necesarios, para que, en un tiempo no muy lejano, veamos que el logo del PRI ya no tenga los colores de la bandera. Y no nada más Morena, no nada más Morena, el pueblo quiere que se los cambien. Cosa, asunto que yo, yo apoyaría, o sea, que quitaran los colores y que le buscaran, que hay más colores, no nada más esos, claro que sabemos que un producto reciente, un producto nuevo, pues tienes que camillarle mucho para poder promocionarlo y que pegue, pero eso ya no es rollo de nosotros, tiempo tuvieron para haberse afianzado bien, para no haber hecho lo que hicieron. Hay un spot que está saliendo aquí en México, donde el PRI dice, dice una serie de cosas que obviamente no se las creemos, pero al final se me quedó grabada la frase, dice, todo lo hacemos por amor a México. Dije, oye, a ver, a ver, por amor a México. Imagínate, nos dejaron en la ruina, nos robaron, nos saquearon, y eso fue por amor a México. Imagínense, chavos, si nos hubieran tenido coraje, ¿qué hubiera pasado? Eso era que nos querían, que nos tenían amor. Nos dejan encueraditos. ¿Qué tal si nos tuvieran en ojo? Nos dejan encueraditos. Bueno, ni hablar así es esto. Jorge, adelante. Oye, pues ya ahora sí, ahora sí ya nos vamos. Fíjate que estoy muy contento, porque si el señor Trump no dice otra cosa, Armando, va a visitarme el fin de semana, estoy muy contento. Órale. Fíjate, hermano, te vamos a preparar ahora que llegues, ya tenemos preparado el menú para cuando llegue, va a ser carpaccio al eneldo, va a ser ensalada croissant, de postre te vamos a dar un capricho de chocolate con nuez de la india y mango petacón y agua de frutas, Armando, ¿qué te parece? No, Jorge, pues te lo agradezco, pero ahí que les aprovecho, yo me voy a ir a Tacos Beba, y ahí nos echamos de vino, voy a echar los tacuaches. Jorge, adelante. Ok, ok, ok. No ponte a hablar, ya lo hiciste propaganda, Tacitos Beba. Oye, pues ya es hora de irnos, voy a empacar mis cosas como lo hago todos los días, para dejar el camino abierto para Ramón que siga con su exitoso programa. Gracias general, tú, este, gracias a, ¿cómo te llamas, Armando y este, Jorge? Esa memoria, esa memoria, hay que comer mucho berro para que se fortalezca, mi querido Ramón. ¿Mucho qué? Mucho berro. Ah, ahora le entendí otra cosa, este, no, no, claro que sí, este, creo que, este, yo puedo decir lo mismo, el éxito viene de parte de todos, Jorge, Armando, gracias por el éxito de esta semana, de este programa, monitoreando, cada vez está mejor, así que aquí los espero el próximo lunes, con el favor de Dios. Primeramente Dios. Gracias, Ramón. Vale. Hasta luego. Hasta luego.